Minuto Brasil es patrocinado por McDonald's, me encanta Muy contenta porque ganó los Estados Unidos, yo sabía que podíamos ganar la gana Las dudas finalmente se despejaron luego de ganarle a su similar de gana En Fortaleza, el grito de USA también se hizo sentir en las principales calles de la ciudad Las dudas se despejaron y finalmente se le ganó una selección de gana que los eliminó en el Mundial pasado Desde Fortaleza Brasil, Alejandro Navarro, Nere Muta Gracias por ver el video